En serio, yo me pregunto, ¿nos gobierna un tonto o una mala persona? Estoy hablando de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Dice ahora el gobierno de España que la subida de precios es inaceptable. Vamos a ver, Pedro Sánchez, ¿tú eres tonto o te lo haces? Claro que es inaceptable. ¿Qué te dijeron los camioneros hace semanas? Es que te lo explicaron. Camioneros, ganaderos, agricultores... ¿Por qué crees que salieron a la calle? Es que... ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Qué te lo explican? Te lo han dicho claramente. Es inaceptable la subida del gasoil. Vamos a ver. No hace falta ser un prodigio para ser presidente del gobierno. Que sí, que sabes hablar inglés, que es lo único que... Y eres guapo y... Pero las apariencias... A ver, necesitamos alguien con cerebro. Todo el mundo, hasta el más, analfabeto. Y no necesitamos pagar miles de asesores como estás derrochando dinero nuestro, público, de nuestros impuestos, estás derrochando, tirando la mierda dinero. Porque claro, como no es tuyo y no te cuesta trabajarlo ni ganarlo, no el sudor de la frente para los políticos, no. Estás tirando miles de millones a la mierda. Millones que no tenemos porque tenemos deuda pública. O sea, que debemos dinero y encima estás quemando nuestro dinero. Vamos a ver. Calamidad. Te lo explico. Si sube el gasolio, sube la cesta de la compra. Los transportistas te pidieron que bajases la gasolina. Te lo pidió el PP. Te lo ha pedido todo el mundo. No tienes que ser inteligente, solo tienes que abrir los oídos. Esta visión es así, de cajón. A ver, te lo explico. Si sube la gasolina, sube el transporte. Si sube el transporte, sube la cesta de la compra. Te dijeron una solución. Y no la quisiste aceptar. Baja el IVA. Lo podrías haber hecho sin ir a Europa, sin el gas, sin todas esas chorradas y milongas y demoras. A ver, baja el IVA del 21% al 4%. ¡Ya! Pero no hoy. Ayer, cuando te lo piden unos transportistas la primera vez. Ayer, hace dos meses, tres, cuando viste que se disparaba la factura de la gasolina, el gobierno tenía que haber reaccionado, que no sabéis qué es reaccionar, y haber... bueno, no sabéis qué es reaccionar. Lo vimos, os acordáis cuando el señor Simón avisaba, advertía, no supiste reaccionar. Que por eso no ha habido nadie condenado, por cierto. Y murieron miles de personas. Tenías que tener una denuncia por cada persona que... Pero bueno, la fiscalía, ¿de quién es la fiscalía? Vamos a ver. ¿Qué tenía que hacer el gobierno? Bajar el IVA. El IVA de la luz y el IVA del diésel. Pero ya. ¡Ay, es que no vamos a recaudar dinero! Y necesitemos dinero para pagar el ministerio de Irene Montero. ¡Pégala una patada en el culo y mándala a la mierda! ¡Ahórrate esos 500 millones de euros o 500.000 euros o lo que nos cuesta esa mierda de ministerio! ¡Manda, garzón, a tomar por! A la de transportes, a la de consumo. ¡Despida a todos! ¡Haz un ere! ¡Cárgate el 90% de los asesores! ¡Baja el sueldo de todos los ministros! ¡Apretaros, como dice Borrell! Por cierto, el Borrell era tuyo, ¿no? ¡Apretaros el cinturón! Que me dice Borrell, que me baje yo. Pero ¿cómo una persona que gana 480 euros, una viuda con una pensión de viudad, se va a apretar el cinturón? Y va a poner... Dice que ponga menos garras la calzación. Pero que no sabéis que gran parte de la población de España no tiene calefacción en sus hogares. No me digáis que creéis que la gente tiene calefacción en sus casas. ¡Sois tan ignorantes! En serio, ¡sois socialistas! ¿Dónde estáis los socialistas y los comunistas? Pero ¿quién creéis que tiene una calefacción en su casa? ¿Quién creéis que se puede permitir pagar una calefacción de gasoil? O radiadores eléctricos con termostato para bajar un grado. Hay gente que se pone un bráser y esa es la que se muere asfixiada en invierno porque CO2 o se produce un incendio. Bueno, pues si sube el diésel y si sube la electricidad, os lo dijeron, hazlo metal, etc. Todas las fábricas paran la producción. ¿Por qué paran? Porque si para fabricar algo la electricidad le sale tan disparada. ¿Y por qué le sale disparada? Porque lleva el 47% de impuestos. ¿Por qué lleva el 47% de impuestos? Porque hay que pagar el Ministerio de Garzón. Porque hay que pagar el Ministerio de Igualdad. Porque hay que pagar todos esos ministerios que te has sacado de la manga y has creado. Porque hay que pagar todos los asesores. Asesores que en vez de asesorarte porque no se atreven a decirte la puñetina verdad porque tienen miedo a aquellos hechos, te dan la razón. Y entonces estamos pagando a alguien que encima en vez de asesorarte y te puede decir, no, mira, si la gasolina sigue cara va a subir todo. Pero como no te lo dicen para que no les despidas, no te enteras. Y como no tienes vista ni inteligencia, pues pasa lo que pasa. Vamos a ver. El IVA de la electricidad tendría que estar al 4% para que las fábricas pudiesen trabajar. Y las cámaras frigoríficas del supermercado también funcionan con electricidad. No sé si te has dado cuenta que tienes ahí a unos garzón mucho de consumo, pero yo creo que no sabe que las cámaras de un supermercado van enchufadas. Y si le cobras la luz cara, pues el supermercado cobra más caro los productos, ¿no? No sabes que las cosas van al supermercado en camiones. Y si cobras el 50% de la gasolina de impuestos, pues tiene que repercutirlo en la cesta de la compra. ¿Cómo ahora le echarán la culpa a la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros y los votantes de izquierdas y los votantes de Podemos por montar a unos incompetentes e ineptos que te han puesto a ti en la Moncloa. Y creo que no hay nada más que decir. Baja la luz, ya baja el IVA. Hay que vamos a recobar menos dinero y el dinero... Sí, el dinero va para sanidad, sí, para educación. Y para pagar 23 ministerios. 17 gobiernos autonómicos y dos ciudades independientes. Que sí, ahí tienes que empezar a recortar Borrell. Hay que recortar... Que sobran políticos. Vamos a quitar ya 12 ministerios, de hoy para mañana. Para ahorrar, para que no se incremente la deuda pública. 12 ministros a la calle, ya. Hace una reordenación del gobierno, como decías, hace un mes. Ponte tú un sueldo de 1.500 euros al mes. Señor presidente del gobierno de España, 1.500. O sea, Borrell quiere que bajen los demás un grado de la clasificación. Y tú tienes un salario de 10.000 euros al mes. No, ponte 1.500. Joder, si la viuda vive con una pensión de viudad de 480, ¿a ti qué te pagamos la que es la Moncloa? Bueno. Si no te llega para recortar, despide asesores. No des subvenciones a las ONGs. Cierra las comunidades autónomas. Esto ya es más complicado porque hay que cambiar la constitución. O quita las diputaciones provinciales. Encima nos mete un director general de perros. Ya tenemos el de tráfico, ya nada. El de derechos, protección animal. Con otro sueldo al mes, otro despacho, más calificación. Y no cobrará un sueldo mínimo, no. No, es que va una ley de igualdad en el medio. ¿Pero qué nos importa la ley de igualdad animal? Deja a los animales en el medio. Que tienes a los españoles muriéndose de hambre porque nos ha subido la cesta a la compra. Y ahora le echarán la culpa a los supermercados. A ver, la culpa la tenemos, las tienes tú, ineptos como tú, incompetentes como tú, como Pablo Iglesias, que nos ha costado la ruina y llegar al... Estamos al borde de Venezuela, en España. Y mirad a la que habéis liado. En dos años, un 10% inflación. Subida del precio de la compra. Hundir las clases medias y hacer que las clases medias sean clases bajas, pobres, que hoy no tienen para poner la calefacción. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.